En el video de hoy voy a hablarte de la importancia de tomar decisiones asertivas y efectivas. Las personas a veces pueden tener diferentes posturas, o no toman decisiones, o toman decisiones a la ligera. Hoy quiero que tengamos herramientas de cómo tomar decisiones asertivas y efectivas. Cada persona afronta los problemas de la vida diaria o del día a día de diferente manera. Asimismo también cada persona afronta la toma de decisiones de manera diferente, dependiendo de su experiencia. La experiencia de cada uno determina de acuerdo a su criterio, a su pensamiento, también de acuerdo a su preparación. Y tomar decisiones a la ligera es el mayor error que cualquier persona puede cometer. Porque entonces pudieras estar tomando una decisión equivocada que te afecte a ti o que la acere a los demás. Hay otro extremo que se encuentra también, que es no tomar las decisiones. Y son las personas que viven aplazando y aplazando la toma de decisiones. La toma de decisiones es una función fundamental, pero de las más difíciles a veces de desarrollar. Puesto que todos seres humanos enfrentamos tener que tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Y de nada sirve estarse preocupando por cosas que no puedes resolver. Estar rumiando los problemas, como yo siempre le digo. O volverse una persona que toma decisiones incorrectas. Por el contrario, cuando vienen los problemas, en vez de estarte preocupándote, preocupándote, pues la mejor manera es evaluar cuál es la forma correcta de solucionarlo. Y esto va a depender de nuestras capacidades de toma de decisión. Cómo enfrentamos esta situación. Muchas veces pensamos que preocuparnos del problema es la solución. Y nos quedamos solamente ahí, como yo te dije ahorita, en pensar y en pensar. Y esto no nos va a ayudar. Por el contrario, el problema se puede ir agravando. Lo importante es analizar cuál es el problema y cuáles son las posibles o la posible solución. Pero yo siempre soy de las que creo que todo problema siempre tiene una solución. Que no es cierto que nos vamos a quedar con un problema ahí. Los problemas tienen solución y estar evitando el tomar la decisión correcta, pues eso es lo que hace daño. Las personas que han caído en esta trampa, que no saben tomar decisiones, pues muchas veces lo hacen basado en el miedo a perder o en el miedo al fracaso. Y por temor a no tomar la decisión correcta, se quedan estancados y se vuelve como normal evadir tomar una decisión. Tomar una decisión es un proceso mediante el cual seleccionamos entre diferentes opciones o diferentes alternativas. Pero ¿con qué fin? Tú me preguntas, Virginia, ¿cuál sería el fin? Bueno, resolver la situación. Entonces, si se te presenta una situación o algo en tu vida que no lo puedes solucionar o que te está complicando, ya sea a nivel familiar, laboral, sentimental o de la índole que sea, lo primero es pensar, para lograr una correcta decisión, es pensar en la naturaleza del problema o de las circunstancias. Entonces, entender el escenario del problema, ¿en qué nos afecta? ¿por qué surgió? Debemos pensar muy bien para comprender y analizar las posibles soluciones o las posibles consecuencias de las diferentes decisiones que podamos tener. Entonces, conoce el problema, siéntate a analizarlo. No agobiarte con el problema, sino a buscar una solución, a ver qué resultado tendría, si actúo de esta manera o si actúo de otra forma. Cuando tú analizas cómo objetividad en todo momento tiene que ser objetivo, dejar los sentimientos de lado y poner la objetividad a las circunstancias, ves la naturaleza del problema, sus posibles consecuencias, pues va a ser mucho más fácil tratarla. Una parte importante cuando tratas de tomar una decisión es ver qué es lo mejor para todos los involucrados. Analiza qué es lo mejor para todas las personas que son posiblemente afectadas. Y tienes que estar convencido que cuando tomaste la decisión hiciste lo mejor que pudiste y que creíste que era conveniente. No se vale estarte yendo para atrás, para atrás. Debes afrontarlo, superarlo y entender que tomaste la decisión correcta. Siempre las decisiones van a traer riesgo, que pueden ser riesgo mediático o riesgo que carguemos con ellos para toda la vida. Cuando pases por un proceso sorpresivo, porque a veces la toma de decisiones más difíciles son aquellas que nos sorprenden rápidamente, aquellas que no nos dan tiempo como a asimilar, a analizar, o aquellas que traen consecuencias negativas muy fuertes, pues entonces cálmate, relájate, comienza a pensar y a evaluar los pros y contras de cada una de las posibles decisiones que puedas tomar. Escribe pros, contra y comienza a analizar el tema. Si necesitas asesoría, es muy bueno buscar asesoría de un experto, buscar de alguien que haya vivido de esta experiencia, que sepa de este tema, que pueda darte un buen consejo y puedes socializarlo con esta persona. Recuérdate también que hay una frase muy famosa que dice, que el que no se arriesga no gana. Siempre en todas las decisiones que podamos tener, tú puedes ver cuál es el riesgo, pero siempre va a haber un riesgo. Y hay que minimizar los riesgos, pero siempre va a haber un riesgo. Entonces toma el tema y trátalo con calma, investiga, ve y analiza la experiencia de otras personas. Date un tiempo para solucionar el problema, para aclarar tu mente, pero ponle también una fecha a tope, donde tú digas, de aquí a cinco minutos, dependiendo de la gravedad, voy a tomar una decisión o no. Me voy a tomar un mes para analizar esta decisión, porque esta respuesta o este problema amerita que se pueda esperar un mes. Pero ponte un tiempo. Reconoce tus ideas, tus sentimientos respecto a la situación en la que te encuentras. Toma en cuenta que no existe una única opción correcta. Pueden haber varias opciones correctas para tomar una decisión acertada. Analiza siempre el peso de las consecuencias físicas, emocionales o económicas de tu decisión para afrontarlo. Y considera la gama de opciones que tú tienes a tu alcance. Nunca pongas como opción algo que no está a tu alcance. Entonces esa no es la solución de tu problema. Y visualízate en cada posición posible. Después de que tú veas las posibles soluciones, visualízate. Y si tomo esta, pasará esto, me veo así. ¿Estoy dispuesto a afrontar esta consecuencia o no? Ya visualizándolo todo, habiéndote puesto una fecha a tope para tomar la decisión, respira con calma, afróntalo con interés. Ya lo has analizado, ya has estudiado las posibles soluciones. Entonces toma la más acertada, la que más feliz te haga, la que menos problemas tenga. Pero comienza a dar paso de toma de decisiones. Y verás que poco a poco tu decisión será mucho más efectiva y asertiva. Hemos llegado a la parte final de este video. Suscríbete a mi canal, activa todas las campanitas de notificaciones para que no te pierdas los próximos contenidos tan interesantes que tengo para ti. Dale me gusta, déjame aquí tus comentarios, comparte con tus amigos y hasta el próximo video.